En este caso, Sonia Valente, buenas noticias para los empleados municipales. Se firmó recientemente el acuerdo paritario. Estuvimos trabajando tres meses con diálogos, con intervención del Ministerio de Provincia, como hemos sido, tuvimos tres audiencias en Pinamar, una en La Plata, y hoy llegamos al acuerdo paritario del 2016, la segunda etapa, en la cual comprende 1.050 pesos desde el mes de septiembre al mes de diciembre. Enero y febrero 1.350, los dos meses, son sumas no remunerativas, o sea, es plata en negro, y a partir del marzo subiría el básico, un 10%, para todas las categorías iguales. En definitiva es un paso adelante para las trabajadoras municipales, porque en algún momento la negociación salarial se había puesto bastante tensa. En los primeros comienzos fue un poquito tensa, pero de ambas partes hubo el diálogo, nunca se cortó, que es lo más importante. Nosotros, si llegáramos a hacer una medida de esfuerzo, teníamos que empezar todo el trámite que se hace en el Ministerio, el avisar que hay un posible conflicto y todo, y bueno, se trabajó mucho, de muchas negociaciones y las reuniones, y bueno, se logró. Tuvimos una reunión con los delegados, en la cual se decidió, ellos son los que transmiten en cada área, y bueno, se decidió aceptar esto, y el día viernes vamos a estar dando inicio a las paritarias 2017. Finalmente hay un grupo, ¿no?, de 50 trabajadores que va a pasar a trabajar a planta permanente. Sí, yo estaba preocupada porque ese grupo tenía que haber estado en la estabilidad laboral, a partir del 1 de septiembre, iban pasando los días, los días, entonces mandé un WhatsApp al señor Intendente Martín Yesa, en el cual me lo contestó y se puso a trabajar, y llamó al Secretario de Gobierno, por favor, que activara, porque había un pequeño inconveniente con los compañeros de la Guardia Urbana, el régimen que tenía por 48, tenía que pasar a 35 horas. Así que, bueno, se logró hacer este cambio, porque el año pasado había un decreto en el cual los compañeros estaban con una carga horaria de 35 horas, y bueno, a partir del 1 de noviembre, nuestros compañeros pasarían ya a la estabilidad tan deseada. En algún momento ustedes estaban denunciando, en notas anteriores, la cantidad de gente que se iba incorporando a la municipalidad, tercerizado, ¿no?, en definitiva. ¿En qué quedó ese tema? Ese tema vamos a seguir trabajando con el Ejecutivo, y vamos a trabajar también con el Ministerio, porque a nosotros nos preocupa el ingreso de la gente, porque te podés imaginar que es una superpoblación, y el día de mañana no podremos permitir tener un buen aumento. Uno tiene que retrotraerse hacia atrás, y el señor Intendente siempre decía que él quería que sus empleados ganaran bien. Entonces, para ganar bien, necesitamos que no hayan tantos ingresos también, ¿no? Sí, justificados. Los ingresos tienen que estar justificados. En noviembre se estaría firmando el convenio colectivo de trabajo acá en la Municipalidad de Pijamar.